No son los mismos tiempos, desde luego no vamos a violar derechos humanos, no es con masacres como se resuelve este problema, va a ser con más inteligencia que fuerza. Vamos a seguir combatiendo a la delincuencia y no vamos a dejarnos intimidar y nos vamos a proteger mutuamente. Se va a seguir respaldando a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales. En este caso de Jalisco, ante amenazas, intimidaciones, le decimos al gobernador Enrique Alfaro que no está solo, cuenta con el apoyo del gobierno federal. Estamos juntos para enfrentar el desafío de la delincuencia. De nuevo, nuestro agradecimiento al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por su apoyo, por el trabajo coordinado que se está haciendo en esta materia. Y también, repetir, hemos tenido, son de dominio público algunas diferencias en otros aspectos, en otros asuntos. Pero, en este tema, en esta materia de la seguridad, hasta en los momentos de más rispidez, de confrontación política, porque así es, la democracia significa, lo dije en la mañana, pluralidad, significa tener el derecho a disentir. Bueno, ni en los momentos más difíciles hemos dejado de trabajar juntos en esta materia de seguridad, cosa que le agradezco mucho al gobernador de Jalisco, porque por encima del interés personal o del grupo partidista, siempre tiene que estar el interés general, el interés del pueblo, el interés de la nación.